Música Hola, Chaldeon, Torrey, bienvenidos, muy buenas tardes y como todas las cosas en esta vida, empiezan y se acaban. Entonces, hace dos semanas comenzamos estas decimoprimeras jornadas europeas organizadas por la Asociación Raíces Europa y hoy vamos a concluir. Es bueno concluir también, porque también eso permite que se empiecen otras cosas. Y eso ya adelante, que mañana tenemos una conferencia a la City Media sobre las claves culturales de Japón, un poco lejos de Europa, pero bueno. Y luego en noviembre tendremos otras jornadas muy potentes sobre grandes proyectos de unidad europea. Pero hoy tenemos que entrar también a dos temas de gran importancia. Ayer nos hablaban de las debilidades de Europa. ¿Quién me decía? Me decía uno, pues mira, tengo un hijo que está trabajando en Shanghái, en Shanghái, y decía lo mismo que Íñigo, lo mismo que Íñigo. Bueno, pues Europa tiene sus debilidades, como todos tenemos nuestras debilidades. Sí que nos decía que es fundamental potenciar la unidad con sus dificultades, con sus dificultades. También otra idea que salía clara, también de fomentar también la participación de la ciudadanía, salía también la idea de libertad, y bueno, la idea es ver cómo podemos también nosotros contribuir a que Europa se fortalezca y también, y es lo que vamos a ver ahora mismo, cómo y cuál es el papel de la cultura para que Europa sea mejor. Bueno, estos dos temas son los que vamos a tocar hoy, y para tocarlos, pues tenemos a dos personas que nos van a poder decir cosas muy interesantes. Yo quiero ya desde el primer momento, pues agradecer, agradecer muchísimo a Jorge La Torre y a José Luis Iliarte su presencia con nosotros. Luego les presentaré, muchos de vosotros les conocéis a los dos ponentes. Jorge lleva ya muchísimos años desde los comienzos de Redes de Europa, aquí junto a nosotros, y aunque ahora está un poco lejos, al otro lado del Atlántico, ahora mismo está en Nueva York, pero aquí está con nosotros. Y José Luis ya son también varios años en los que tenemos la dicha de contar contigo. Muchísimas gracias por adelantar. Y yo estamos ya a pasar a dar unas pinceladas de Jorge. El tema del que nos va a hablar es el papel de la cultura en el futuro de Europa, un tema muy amplio, tendrás que concretar y que hacer algunas pinceladas. José me decías, pues a lo mejor hay que hacer algo un poco impresionista, como tú veas, a ver qué puedes hacer aquí en 40 minutos. Lo que vamos a hacer es primero la ponencia, luego tenemos 10-15 minutos de tertulia, luego la siguiente ponencia, de tertulia de coloquio, y luego tenemos más preguntas. Pues Jorge La Torre es doctor en Historia del Arte y bachelor en Filosofía. Es historiador del arte y profesor titular de Cultura de la Imagen. Actualmente es Visiting Scholar del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Nueva York. Ha hecho diversas instancias en universidades norteamericanas y europeas, como por ejemplo hace unas semanas, pues estabas en la San Andreas University of Scotland. Ha publicado numerosos trabajos, libros, artículos sobre Europa y la cultura, cine, literatura, arte, y ha impartido muchas conferencias y cursos en diversas universidades de Europa y de América. Jorge, pues es una alegría el tener tanto de nosotros que podamos estar aquí en Vitoria y tienes la palabra. Te escucharemos con gusto. Buenas tardes. Evidentemente, va a ser una sesión bastante impresionista, porque hablar de la cultura es hablar de todo, porque prácticamente los eurofilos como yo, pues pensamos que el alma de Europa es la cultura, y que ha habido un proyecto europeo reciente que sea basado sobre todo en la economía y en las relaciones tecnocráticas de todo tipo, pero que sin toda la gran tradición cultural europea hubiera sido imposible. Estos enormes avances que hemos dado recientemente y que pienso que van a durar mucho tiempo. Me voy a distanciar, aunque me ha gustado mucho, pues el análisis de la situación que hace un texto, seguramente que todos conocéis, porque se ha divulgado bastante, publicado por Arturo Pérez Reverte, primero en El País, después en otros diarios en Latinoamérica, en concreto yo lo he bajado de internet del diario La Nación, que se titula Llegan los Godos al Imperio Vencido, donde hace un análisis de la situación actual con un futuro bastante negro, muy apocalíptico, en el que yo no estoy de acuerdo. Voy a, para centrar un poco toda esta exposición basada en las imágenes, leer unos textos y remarcar muy bien todo lo que voy a ver. El primer texto está tomado de un libro que se titula La construcción estética de Europa, en el que se defienden estas ideas de fondo de que Europa, sobre todo, es la cultura y la estética. En concreto, Rafael Arbullol, que es el que hace el prólogo de este libro, habla de las raíces espirituales de Europa, incluyendo todo lo que tiene que ver con el arte y las ciencias, sobre todo, no solo la religión. Y dice así, para centrar el libro y mi exposición. Para los europeístas, lo que ha sucedido en Europa en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros lustros del XXI es sumamente contradictorio. Por una parte, hemos asistido a la primera gran tentativa de unidad europea en la época moderna. Por otra, sin embargo, nos sentimos notablemente decepcionados ante el cariz excesivamente burocrático y la cortedad de miras de aquella tentativa. Lo que, por encima de todo, define Europa es una tradición civilizatoria. Y, sin embargo, podría afirmarse, con pocas dudas, que la cultura está siendo la gran rezagada en la hipotética edificación europea. En general, falta valentía a la hora de reivindicar el peso determinante de la vertiente cultural. Una prueba significativa fue la escasez de contenidos en la Constitución Europea refrendada hace unos años. Por eclecticismo, por temor o por ambas cosas, el que debía de ser el documento fundacional de la nueva Europa apenas aludió a las raíces espirituales de la mentalidad europea. Se perdió así una oportunidad de oro para dibujar un futuro fundamentado en los más sólidos cimientos que puedan concebirse, aquellos que proporciona el arte, el pensamiento, la ciencia. Este sería el marco conceptual en el que me voy a mover y un diálogo abierto con este otro texto que voy a también dejar comenzado para después pasar a analizar algunas imágenes y que expone un poco lo que va a ser mi tesis a partir de ahora. El texto de Arturo Pérez Reyes comienza. En el año 376 voy a poner un cuadro cronológico, más o menos de la caída del Imperio Romano, con unos precedentes y unos prolegómenos a esas fechas de las que está hablando Arturo Pérez Reyes. En el año 376 d.C., en la frontera del Danubio, se presentó una masa enorme de hombres, mujeres y niños. Eran refugiados godos que buscaban asilo, presionados por el avance de las hordas de Atilares. Por diversas razones, entre otras, que Roma ya no era lo que había sido, se les permitió penetrar en el territorio del Imperio, pese a que, a diferencia de oleadas de pueblos inmigrantes anteriores, estos no habían sido exterminados, esclavizados o sometidos, como se acostumbraba entonces. En los meses siguientes, aquellos refugiados comprobaron que el Imperio Romano no era el paraíso, que sus gobernantes eran débiles y corruptos, que no había riqueza y comida para todos, y que la injusticia y la codicia se cebaban en ellos. Así que, dos años después de cruzar el Danubio, en Adrianópolis, esos mismos godos mataron al emperador valente y destrozaron su ejército. Y 98 años después, sus nietos destronaron a Rómulo Augustulo, último emperador, y liquidaron lo que quedaba del Imperio Romano. Y es que todo ha ocurrido ya. Otra cosa es que lo hayamos olvidado. Que gobernantes y responsables nos borren los recuerdos para comprender. Desde que hay memoria, unos pueblos invadieron a otros por hambre, por ambición, por presión de quienes los invadían a ellos. Y todos, hasta hace poco, se defendieron y sostuvieron igual, acuchillando a invasores, tomando a sus mujeres, esclavizando a sus hijos. Así se mantuvieron hasta que la historia acabó con ellos, tanto pasa a otros imperios que a su vez, llegado el ocaso, sufrieron la misma suerte. El problema que hoy afronta lo que llamamos Europa u Occidente, el imperio heredero de una civilización compleja que hunde sus raíces en la Biblia y el Talmud, emparentada con el Corán, que florece la Iglesia Marival y el Renacimiento, que establece los derechos y libertades del hombre con la Ilustración y la Revolución Francesa, etcétera, es que todo eso, Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Newton, Voltaire, tiene fecha de caducidad y se encuentra en liquidación por derribo. Incapaz de sostenerse, de defenderse. Ya solo tiene dinero y el dinero mantiene a salvo un rato, nada más. Etcétera, etcétera, es muy largo, muy interesante, y habla de muchas cuestiones. Quizás ya termino con el final, porque me parece que es más esclarecedor. A ver si no me he perdido. Por ejemplo, el final del texto dice así. Hay dos actitudes ante esto. Él dice, esto es inevitable y ya no hay nada que hacer. Europa ya no tiene la capacidad de asesinar y matar a esos invasores, por lo tanto nos van a llegar, es incapaz de defenderse, y todo se va a transformar. Y este imperio desaparecerá. Podemos, o simplemente, contemplarlo. Dice, una es el consuelo analgésico de buscar explicación en la ciencia y en la cultura. Muchos de los que estamos aquí, quizás estamos en esta actitud, no buscando consuelo. Para, si no impedirlo, que es imposible al menos comprender por qué todo se va al carajo. Como ese romano al que me gusta imaginar sereno en la ventana de su biblioteca mientras los bárbaros saquean Roma. Pues comprender siempre ayuda a asumir, a soportar. La otra actitud razonable, creo, es adiestrar a los jóvenes pensando en los hijos y nietos de esos jóvenes. Para que afronten con lucidez, valor, humanidad y sentido común el mundo que viene. Para que se adapten a lo inevitable y conservando lo que queda, de cuanto de bueno, deje tras de sí el mundo que se estigne. Dándoles herramientas para vivir en un territorio que durante cierto tiempo será caótico, violento y peligroso. Para que peleen por aquello en lo que creen, o para que se resistan y se resignen a lo inevitable. Pero no por estupidez o mansedumbre, sino por lucidez, por serenidad intelectual. Que sean lo que quieran o puedan. Hagámosles griegos que piensen, troyanos que luchen, romanos conscientes, llegado el caso de la digna altibet del suicidio. Hagámoslos supervivientes mestizos dispuestos a encarar sin complejos el mundo nuevo y mejorarlo. Pero no nos embauquemos con demagogias baratas y cuentos de Walt Disney. Ya es hora de que en los colegios, en los hogares, en la vida, hablemos a nuestros hijos mirándoles a los ojos. Bueno, así termina. Es maravillosamente escrito, como todo lo que publica Arturo Pérez Reverte. Pero también con ese peso un poco cínico y negativo, ¿no? De todo cuanto escribe, con el que yo no estoy de acuerdo. Pienso, y se ha caído Europa. Porque precisamente ocurre que la caída del Imperio Romano fue la fundación de Europa. Es algo que a veces se nos olvida. Que todos los nombres de Europa tienen nombres germanicos. Empezado por Francia, una de las capitales, digamos, de los grandes tesoros culturales de Europa, que hubiera sido de Europa sin Francia, tiene un nombre de los invasores, francos. Que son los primeros que se convirtieron al cristianismo. Los primeros. Y a partir de ahí, arrastraron a todos los demás. Y después, la Alemania, por supuesto. Pero el inglés, hablamos el inglés que pertenece ahora mismo a la cultura dominante, Made in USA, tenemos que ir a Estados Unidos para enterarnos de lo que está pasando en Europa. Porque desde allí nos entienden mejor que nosotros mismos. Nos estudian como compisturí a los europeos, porque ellos están constantemente viniendo a Europa. Y tenemos que ir allí para darnos cuenta que es que el inglés es una creación a medio camino entre lo anglosajón, lo sabemos, es una mezcla del sajón que habían llevado los pueblos germánicos, invasores de la Gran Bretaña, la Bretaña céltica, y lo que llevaron los normandos. Los normandos son los vikingos. Una oleada muy tardía, que amenazó con destruir a Europa en el terrible año 1000. Bueno, estos son los húngaros. Antes todavía, ya llegaron los vikingos, que fueron también asimilados, se sitúan en Normandía, luego invaden Inglaterra y llevan el francés. Llevan el francés, que se mezcla con el sajón, y tenemos el inglés actual. O sea, que hemos estado asimilando hordas, luego los húngaros en el siglo X, luego los mongoles, los eslavos, los turcos. Es que se nos olvida que los turcos han sido un enemigo implacable de Europa durante siglos, y finalmente, en el siglo XIX, los turcos se occidentalizan. Y Turquía tendría que ser Europa. Estambul no es Europa. Rusia, que siempre ha estado ahí dando coces, es uno de los grandes pulmones de Europa. Todo ese pulmón griego respira en Rusia. Y hasta en el euro tenemos el latín y el griego. Y los puentes que unen esos países de Europa están en muchas formas. Porque son puentes que recuerdan a Roma, que recuerdan al románico. El primer gran estilo o europeo. La primera vez que un estilo llega desde un rincón de Europa hasta el otro es, lo sabemos, en el siglo XI, es lo que llamamos románico, que tiene el nombre de Roma. Porque se intenta recuperar ese imperio romano que sigue vivo en Oriente, pero ya tiene un carácter distinto. Porque Roma es Roma. Constantinopla no es Roma, aunque quiso serlo durante mucho tiempo. Pero volver a Roma, el imperio de Occidente, la obsesión de Carlo Magno, de repente, cuando las fronteras están pacificadas, se extiende, esto es muy importante, se extiende cuando las fronteras están pacificadas, las cruzadas. ¡Oh, horror! Si no hay fronteras pacíficas, no puede haber románico. El rey que extiende el camino de Santiago a donde está ahora es porque ya la reconquista en España había bajado al sur. Más allá del Duero, a la extrema Duria. Luego ha quedado Extremadura, pero Soria era cabeza de Extremadura también, ¿sabes? Que se pone en su escudo, lo que queda más allá del Duero. Cuando eso es posible, cuando el Duero es una frontera, se puede establecer el camino de Santiago y se puede extender toda la gran cultura hasta Compostela. En el camino de Santiago hay una portada que es interesantísima y que permite entender esto que nos está describiendo Arturo Pérez Reverte, lo que está pasando ahora, pero igual con un poco más de esperanza. ¿Qué es? Es la portada del Cordero Místico en San Isidoro de León. Quizás muchos la conocen, si no, la tenemos aquí. Que es una portada del Románico Pleno, maravillosa, con toda una serie de elementos tomados de la mitología greco-romana, recuperando toda esa gran tradición que se usan como un horóscopo, desaparece aquí todo un recuerdo del horóscopo clásico, pero nos centramos en la escena fundamental, la escena que voy a comentar ahora que da nombre a la portada, la portada del Cordero Místico. Porque es una portada realizada en un momento político interesantísimo en España, muy parecido a lo que está pasando ahora. El gran debate de entonces era un debate similar a lo que estamos viviendo a nosotros. Es la época del Cifre. Nos situamos. En concreto, esta es una portada del 1111. Una portada realizada en plena invasión de los almorávides, cuando España tenía de nuevo un riesgo importante de ser reconquistada por una oleada islámica radical. Si habéis visto la película del Cifre de Hollywood, la de Charlton Heston y Sofía Loren, Loren está bastante bien ambientada históricamente porque el asesor fue Menéndez Pidal y se ve muy bien como era una oleada fanática del norte de África que intentaban poner de nuevo la ley saharia a los propios musulmanes hispánicos que piden ayuda a los cristianos. El Cid, como bien sabéis, Saif significa el señor es rey de un reino musulmán. El reino de Valencia era un reino musulmán y el Cid es llamado para defender el reino musulmán de Valencia contra las hordas porque eran hordas gran parte de la destrucción de muchos de los palacios maravillosos se produjeron por los propios musulmanes. Por ejemplo, Medina Azhar no fue destruido por los almorávides fue destruido después por los almohades. El famoso Medina Azhar de Córdoba que odiaban ese lujo ese aburresamiento en el que habían caído sus hermanos en la fe y había que acabar con eso y de nuevo imponer y vestían de negro. Los almorávides la palabra rabida ha quedado de ahí es monasterio fortificado eran monjes guerreros. Esto se imitó después. Era tan efica la estrategia militar de monjes guerreros que se dedicaban a la oración y a la guerra. Se instalaban en un lugar y eran imposibles de conquistar y así iban avanzando. Os suena, ¿no? Templarios hospitalarios bueno, pues eso es una imitación de las estrategias de los almorávides. Todavía ha quedado palabra rabida con monasterio fortificado. Los almorávides los señores de las rabidas los señores de las rabidas claro, fue tremendo fue tan tremendo que el propio rey de Castilla Alfonso VI que era muy promusulmán estaba casado con una musulmana está enterrado con sus dos mujeres una cosa curiosísima tenía unas costumbres bastante literciosas digamos desde el punto de vista cristiano luego esa musulmana se convirtió pero era la famosa Zahira que se convirtió con el nombre de Elizabeth Isabel en las crónicas está enterrado en Sahagún y está él y sus dos mujeres la cristiana y la musulmana luego quedó vio hubo que hacer el pino la iglesia para poder aceptar ese matrimonio hubo un matrimonio político muchos de estos matrimonios eran políticos Alfonso VI el rey del Ciza había conquistado Toledo Toledo volvía a ser la gran capital Toledo está a punto de caer en poder de los almorávides fue tremendo en una de las batallas la batalla de Euclés en 1108 su hijo recibe un flechazo y muere el heredero a la corona de Castilla hijo de la musulmana Sancho muere en combate que no sé qué pintaba ahí un niño pero muere entonces ese es el contexto en el que se hace esta portada nos situamos un contexto en el que la mitad de los cristianos estaba dividido de vamos a colaborar con los musulmanes para vencer a esa otra horda musulmana que viene de África nuestros hermanos musulmanes españoles pero es que entre los hermanos españoles había una mitad de hecho el padre del la musulmana Zahida que se casa con Alfonso VI se había quedado viuda del gobernador de Córdoba cuando Córdoba es conquistada por los almorávides la Córdoba musulmana es conquistada por los almorávides y se matan al gobernador que era un musulman y ella se casa entonces su padre el el a ver no era el padre de este que había muerto su suegro es el que había llamado a los musulmanes que era el gobernador de Sevilla pero no es un poco caótico todo pero ese es el contexto el contexto de que las alianzas cambiaban constantemente por miedo porque yo al principio digo sí pero es que estos tíos me van a destruir y me van a matar como han matado a mí en Córdoba y ahora le toca a Sevilla y ahora le toca a Valencia pactamos no pactamos que hacemos Alfonso VI vestía a la musulmana él vestía siempre a la musulmana él era totalmente pro musulmán bueno se construye una portada en la que se están diciendo muchas cosas se está contando por supuesto un mensaje muy interesante un mensaje que une a todas las religiones estamos celebrando hace poco la fiesta del sacrificio hemos visto imágenes de la debollación de corderos etcétera la gran fiesta de la semana como todos conocemos es la fiesta del sacrificio el sacrificio de Abraham que no llegó a tener lugar lo que vemos en el centro de la composición es ese Abraham que sujeta un cuchillo a punto de debollar a su hijo Isaac lo vemos y la mano de Dios que aparece para pararle y decirle ahí tienes un carnero tiene cuernos más que un corderno y el ángel que le sujeta para que lo ofrezca en sacrificio en lugar del niño la famosa frase ¿no? porque no te has reservado ni lo que más quieres yo confirmo contigo la alianza serás padre de todas las religiones de la tierra todas las religiones monoteístas tienen en Abraham un fundador lo sabemos ¿no? ese Isaac es el hijo legítimo del que según la tradición vienen los judíos todos son semitas los árabes y los judíos son semitas son hijos de Abraham solo que unos vienen de Isaac y otros de Ismael que aparece aquí todos conocemos los ismaelitas eran los musulmanes los hijos de Ismael entonces aquí aparece en la portada el sacrificio vinculado claramente con el cordero que enlaza con el cordero pascual judío es decir el cordero que muere en lugar del hijo de Abraham después es ese cordero que muere en lugar de los primogénitos de todos los judíos la noche de pascua antes de salir hacia el éxodo que tienen que matar el cordero poner en las puertas con sangre para que el ángel exterminador que va a matar a los primogénitos de los egipcios incluido al hijo del faraón pase de largo paso pascua significa paso el paso del ángel exterminador sin matar es decir ese cordero muere por los primogénitos de los judíos que tienen que celebrar todos los años la pascua en agradecimiento a que Dios salvó a sus hijos ese cordero que muere por los primogénitos después es el cordero que quita los pecados del mundo tal como dice San Juan Bautista presentando a Jesús ¿no? y ahí el cordero ese es el cordero pascual ese es no solo de los primogénitos judíos sino de todos los primogénitos de todos los hombres ¿no? entonces el cordero claramente tiene unas connotaciones en relación con el sacrificio de Isaac por tanto les está hablando a los musulmanes pensemos que en ese momento había una gran convivencia todavía entre musulmanes y cristianos de hecho la condición que pone Alfonso VI cuando conquista Toledo es que la Mequita no se destruye y que los musulmanes se quedan todos que no se va nadie de Toledo fue un pacto se entregó Toledo sin demasiada violencia era esta la situación o sea había un constante y la escuela famosa de traductores de Toledo sabemos se hacía toda la gran cultura que va a llegar a Europa a las universidades europeas llega por España gracias a la escuela de traductores de Toledo que son judíos musulmanes y cristianos trabajando juntos todas esas fuentes que los árabes habían traducido del griego y que llegaban por España porque se habían perdido en muchos casos en las bibliotecas monásticas bien todo eso es lo que se estaba entonces jugando es mucho peor que lo que nos está escribiendo Arturo Pérez Carrette ¿sabes cuándo? era el gran cataclismo se perdía Europa y se perdía todo ¿no? bien no voy a centrarme en más cosas simplemente decir que hay unas fundaciones políticas obviamente le están diciendo a Alfonso VI que si tú muy pro-musulmán pero al final has sacrificado a tu propio hijo como Abraham solo que tu hijo encima no ha sido salvado tiene una serie de lecturas que los historiadores han hecho y luego aparece Ismael apuntando con su arco al cordero cuidado que los musulmanes no son tan hermanos que también son un peligro lo veis ¿no? Ismael en Eugénesis se describe como un gran arquero Dios le dice también el hijo de la esclava que aparece aquí Agar será padre de muchos pueblos será padre y será un gran jinete y un gran arquero me parece pero fijaos a Ismael es el que se le representa como ofreciéndose voluntariamente al sacrificio se quita las sandalias su padre aparece en un burrito hay connotaciones que recuerdan Domingo de Ramos se está diciendo bueno el verdadero sacrificio y ojo con los otros está muy bien pero ojo con ellos bueno todo este es el contexto fijaos que interesante si sabemos leerlo en el que se está forjando la fachada la portada del Cordero Místico de San Isidoro además de que estéticamente es una maravilla podíamos estar horas y horas hablando pero me voy a ir ya no os perdáis es la Capilla Sistina del Románico se le dice a San Isidoro de León el panteón de los reyes los primeros reyes de Castilla es una de las colecciones pictóricas más increíbles con esos calendarios tan interesantes tan modernos Europa se habla de muchas cosas que es lo que nos une el dicho románico después el gótico no sé si nos va a dar tiempo porque ya me estoy comiendo todo mi tiempo ¿cuánto me queda? más o menos ¿cuarto de la? pero hay una cuestión de la que apenas de la que apenas hablamos que es el el alfabeto el alfabeto claro ¿qué sería de Europa hoy si no hubiéramos inventado el alfabeto? yo me dedico a comunicación he estado dando clase siempre en una facultad de comunicación y me interesa la historia de la comunicación visual sabemos que el alfabeto no lo inventan los griegos se inventa parece que en Egipto tiene que ver con los judíos siempre ese pueblo semita que vivía en el mundo egipcio querían escribir sus textos e inventan un lenguaje un alfabeto que es lo que sea en el que se puede escribir el pensamiento que no es lo habitual en los lenguajes los lenguajes tienden a lo visual como sabemos un lenguaje totalmente abstracto totalmente conceptual es una auténtica revolución en la historia de la comunicación dando una comprensión me acuerdo en Guatemala les dije imaginaos que los que los mayas claro los mayas en el 2000 antes de Cristo tenían una civilización impresionante que los mayas hubieran descubierto el alfabeto quizás hoy Guatemala sería como Atenas pero bueno no es que sea la monda pero sería como Atenas esta ciudad ¿no? y Europa sería un continente conquistado por vosotros porque la revolución que supuso el alfabeto poder acumular toda la cultura para que otros la puedan seguir viviendo siglos después hay una frase de Quevedo que es maravillosa para expresar esto que estoy diciendo escucho con los ojos a los muertos cuando está en la torre encerrado por el conde duque de Olivares por haberle dicho cosas fuertes ¿no? como Reverte dice hoy a nuestros políticos dice el único consuelo que me queda es los libros y escucho con los ojos a los muertos es que esa es la esa es la virtud del alfabeto que nos permite escuchar con los ojos es decir los ojos tienen la función del oído escuchamos a Seneca a Sócrates y podemos dialogar con ellos pero esa es Europa si los griegos no hubieran escrito a pesar de que Platón era contrario a la escritura y le acusaba a Aristóteles de ser excesivamente forofo del lenguaje si no hubieran escrito toda esa gran no solo filosofía todas las cuestiones artísticas no nos ha llegado apenas material pictórico de los griegos y sabemos todo sobre sus pintores porque está escrito está traducido después al latín y después a todos los idiomas del romance otra convención me tocó dar en Cudco en la cultura de los incas toda la escritura se basaba en tejido los famosos quipu no sé si conocéis y existían los quipu camayoc lo mismo que en el mundo apteca existía un tipo de escritura pero un tipo de escritura que necesitaba un intérprete muerto el intérprete se pierde toda esa tradición que es lo que pasó con la escritura incaica tenemos kilómetros de cuerdas que no nos dicen nada porque no hay un intérprete que nos permita leer esas cuerdas el alfabeto permite la lectura el futuro de Europa siempre se va mientras haya alfabeto entonces ¿cuál es el tema? no me voy a detener mucho más en lo de los quipu camayoc esta convención se titulaba del texto al hipertexto porque la palabra texto como os dais cuenta tiene una raíz latina que se llama tejido que viene de tejido y los textos hechos con tejido son muy interesantes porque hoy hablamos de la red el hipertexto hemos vuelto de nuevo a los quipu camayoc ¿y quiénes son los quipu camayoc hoy? Google Facebook imaginaos un apagón analógico que se mueren los quipu camayoc los intérpretes de toda nuestra cultura hipertextual eso sería eso sería el fin pero ya le quedarán los libros en un monasterio como unos pobres monjes en el siglo VI en pleno cataclismo de aquí vamos a guardar esto y aquí a la zona y luego las imprentas los van extendiendo pensaba hacer y ya llegan luego los que lo traducen hemos descubierto que existía un alfabeto egipto egipcio gracias a la piedra existía además de la escritura ideográfica que requiere intérprete existía un alfabeto ese es el alfabeto demótico que está en la piedra y que nos ha permitido después traducir todo el mundo egipcio y entender lo que estaban contando esas imágenes si eso se hubiera no voy a hablar de toda la evolución pero me parece que Europa se hace por acumulación de cultura y esto es lo que nosotros pero esa acumulación de cultura es un enriquecimiento que nos permite pues eso que al leer a Shakespeare estamos leyendo toda la gran tradición literaria y filosófica occidental porque en Shakespeare está toda la gran tragedia griega y está toda la gran filosofía desde los griegos a los romanos pasados por Seneca todo está ahí lo mismo que en el panteón de Roma o en el Vaticano hecho después a imagen y semejanza del panteón porque tampoco es el renacimiento ya lo sabemos el renacer a la antigüedad greco-latina también el uso de los obeliscos que hemos hecho que Europa incluya también la gran tradición egipcia y que la la incorporemos en nuestra cultura que luego llega hasta el Capitol la hemos llevado fuera también porque si cogemos el Capitol en Washington pues es lo mismo es la cúpula con las columnas gregas y un novelisco gigante todo es absolutamente igual los símbolos están ahí lo que contaba antes no me voy a parar pero como sin el aporte germánico no hubiera surgido Europa el aporte germánico cristianizado todas esas formas laberínticas panteístas que ellos tenían ese culto a la naturaleza que aparece después cristianizado y con formas tan curiosas como esa serpiente que es la serpiente del poder germánico convertida en el brazo de Dios el poder representado por lo que ellos traían y lo que han encontrado en Europa y esas primeras crucifixiones tan curiosas hechas también de figuras laberínticas ese símbolo de la eternidad que para ellos era la pescaría que se enguerde la cola el eterno retorno los ciclos de la naturaleza llevados a la figura del Dios encarnado que es Cristo que muere en la cruz pero muere como sacerdote eterno todas esas tradiciones que voy a dar tres sesiones sobre esto y hablaremos con calma en la gran tradición de la edad media después la gran tradición del renacimiento veremos luego en el barroco y la ilustración y como esa aparente zafiedad medieval la palabra medieval es negativa la crearon los renacentistas claro lo que está en medio ¿de quién? de nuestros maestros y nosotros mil años nada no se ha hecho nada en mil años es absurdo todas las universidades he estado en la Universidad de San Andrés y me encuentro el cráneo del Papa Luna que no fue Papa eso es el antipapa nunca pero tiene el cráneo del Papa Luna que fue el que dio la bendición para la creación en 1413 de la Universidad de San Andrés y nosotros ni sabemos dónde está el Papa Luna pero tiene el cráneo ahí con gran veneración en el Museo de la Universidad eso que es Europa y esas cosas que te las vas encontrando en todo y que fijaos esa forma de escribir la realidad tan maravillosa ¿quién ha pecado? Eva me no la culebra al final cómo se transmite la culpa pin 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 eso es un cómic maravilloso estamos creando la cultura visual contemporánea en la Edad Media se estaban creando la cultura visual contemporánea con esa forma de expresar señalando yendo a lo esencial quitando lo que destruía y que está por supuesto también asociada a la gran tradición romana el tapiz de Valle pues no se entiende sin las grandes columnas narrativas romanas de hecho el tapiz es como una tira lo mismo que las películas de cine nos están contando una historia como Gladiator de hecho la columna de Trajano es la misma no la de Marco Aurelio es la que cuenta la misma historia de la película Gladiator y yo les cuento a los chavales la película Gladiator en la columna está ahí todo pero hay que saberlo ver en nuestra cultura y es lo que no me voy a detener porque ya también toda esa tradición que los romanos tenían hacia la simplificación se da después en los iconos y llega a oriente a través de Bizancio y sería interesante aquí tenemos la misma conexión con Abraham son los tres ángeles que visitan a Abraham y le anuncian que va a ser padre de Isaac el que no se lo cree de mi mujer es estéril eran tres ángeles a los que Abraham les habla en primera persona porque sabe que es el único por tanto qué mejor símbolo de la Trinidad que esto que ha escogido André Lubriè uno de los grandes creadores de iconos bueno me salto el románico que llega de punta a punta llegamos a la me interesa mucho el gótico que también está de punta a punta que se hace en Notre Dame de París y nada más ya tenemos en Roncesvalles en Navarra un pequeño ejemplo sacado de allí como una maqueta de lo que es Notre Dame pero con todos los elementos de ese gótico que se está creando en la Ile de France y llega aquí al camino de Santiago por la asociación que existía entre el rey de Navarra y el rey de Francia en ese momento el origen de hablaré del origen de la música polifónica en relación con el gótico cómo se van creando las voces las diferentes voces según la necesidad de subir el soprano es superius la voz que sube entonces hay que poner un basus un bajo porque si no todo se cae y luego tenemos el meso el que está en medio y cómo se va creando a la vez que el gótico la gran polifonía europea que es el origen de toda la música contemporánea de la música polifónica y después de la gran sinfónica etcétera etcétera y cómo ya en la edad media pues tenemos esos avances tan inmensos que hace Giotto que está creando el cine el cine surge Giotto ya tenemos estamos viendo las cosas desde fuera como vemos y por supuesto todos los renacentistas italianos van a aceptar eso ya no es el icono que nos mira a nosotros somos nosotros los que miramos a través de una pantalla en la que pasan cosas es una pantalla además que tiene sensación tridimensional que es mentira sabemos que es plano y sin embargo vemos la tercera dimensión el juego de los espejos que está en los primeros cuadros de Van Eyck pero que llega a las meninas de Velázquez y que llega a la fotografía que hacemos ya de la luna así que esto es un espejo ¿quién hace la foto? ¿qué ha pisado por primera vez? no sale de la foto claro es que pisa es bien hablaré de todas estas cuestiones y voy a terminar viendo la cultura europea incluso en lo que tenemos como más aparentemente banal lo que significa para muchos el fin de la cultura europea el fin de la reflexión el fin de una cultura rica que se queda convertida en un logo y en digamos el internet que todo lo domina yo tengo que hablar mucho de ecología visual a mis alumnos porque efectivamente el problema que tienen hoy es que tienen tanta información que no se enteran de nada claro en la edad media había que buscar el libro un libro y ese que tenía el libro tenía toda la sabiduría ahora tenemos tanto que podemos estar aturdidos y no entender nada de lo que está pasando alrededor porque estamos bombardeados distraídos constantemente por una información muchas veces banal que no aporta nada eso es el símbolo de la era de internet en la que todo va muy rápido y las imágenes proliferan por doquier las tenemos en todas partes se nos meten en casa y se nos meten en nuestras vidas a través de los móviles ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? el símbolo de Apple y además era Macintosh al principio ya no se nos hemos olvidado una manzana en concreto una manzana Macintosh que dio nombre a los primeros ordenadores y pero pero ¿qué significa? lo voy a poner rápido atrévete a comer a morder la manzana Europa es eso Europa es atreverse vamos a ir a Japón ¿no? en Japón les enseñan no muerda la manzana la tradición la tradición la tradición en Europa les enseñan Leonardo da Bézzi Leonardo da Vinci hablaba ya de que hay que atreverse a morder y eso está en el mismo génesis y es que no hay que entender a veces para es el árbol del conocimiento del bien y del mal mejor no comáis pero una vez comido el riesgo ya está corrido tú vas a conocer el mundo por experiencia y eso está en todo ¿no? y Macintosh quiere decir en Europa o los que estamos creando estamos constantemente yendo más allá a veces con el riesgo de caer por el precipicio pero yendo más allá con el riesgo de ser expulsados a veces del paraíso todo lo que hay detrás de estos símbolos ya veis que no estoy haciendo religión estoy hablando de pura antropología porque a veces pensamos que cuando ponemos la capilla existina de Miguel Ángel estamos hablando de religión Miguel Ángel estaba hablando de todo de todo lo que es Europa de la gran filosofía del culto al hombre del culto al cuerpo también cosas tan modernas y para terminar como bueno los logos estaban inventados mucho tiempo antes Macintosh ha conseguido eso quedarse con lo esencial hay otros muchos logos voy a ver antes de terminar con esto porque ya no me queda tiempo el propio logo de lo que nosotros decimos Nike los americanos de Nike o esa cosa que te impulsa no se sabe muy bien haz algo haz algo just do it y luego la gente juega con eso ya lo he hecho pero no sé qué ¿qué hay que hacer? el vuelo que está en Nike es el vuelo de la Atenea Niké de donde toman desde el principio el nombre para la marca la Atenea Niké victoriosa en griego representada por ejemplo por la victoria de Samotracia es puro vuelo no necesita ni la cabeza ni los brazos todo es vuelo tenemos ya el logo de Nike en esto pero así podríamos hacer con cualquier otro luego con los alumnos y es una forma de que se interesen también por conocer la historia es que bueno Target es una marca muy famosa en Estados Unidos me la salto pero McDonald's el símbolo de la comida basura y de la frivolidad absoluta ha convertido en hermoso algo que no lo fue esos arcos parabólicos nunca han sido considerados bellos el arco era el de medio punto románico o el apuntado gótico y luego ya el orden clásico ¿no? el griego pues basado sobre todo en el arquitrabe ¿no? el arquitrabe pero el arco parabólico hasta que Gaudí dice un arco que es práctico es hermoso porque la estática y la estética van siempre y se inventa el arco parabólico y lo hace hasta en un rascate en Nueva York que no se iba a construir ese es el éxito de muchas cosas que nosotros tenemos alrededor y que a veces no nos paramos a pensar pero la belleza ha sido constantemente inventada y reinventada por genios y artistas europeos voy a terminar volviendo al camino de Santiago que a mi me parece que es las cosas más interesantes que han ocurrido en España porque es lo que ha traído toda Europa lo que nos ha vinculado más estrechamente es nuestro verdadero cordón umbilical hay una portada fantástica en Jaca la primera catedral que se construye en el románico en España justo en este momento de terribles invasiones y sin embargo tiene una influencia islámica clara esos leones de que enmarcan el crismón trinitario es el primer crismón trinitario que después se extiende por todo el camino de Santiago y aquí tenemos varias iglesias de Álava también ese crismón que incorpora junto al ají y la arroz las letras de Jesus Christos Jesús es el Cristo griega la P de Padre y una S de Espíritu Santo y lo explica el crismón fíjate peregrino que este crismón no solo es el nombre de Cristo es un crismón trinitario y luego habla de ese Cristo león de Judá y aparecen los leones que recuerdan a la Alhambra por ejemplo toda la gran tradición de representar en Oriente los leones que perdona el pecado pero no al pecador y aparece el león pisando un basilisco y un oso bichos que simbolizan el pecado y pasando por encima de una persona que le sale una serpiente por la boca y la que no pisa y luego una invitación a entrar está en el latrio principal si veis hay otros muchas entradas pero me hizo mucha gracia yo haciendo camino de Santiago que a pocos kilómetros está Santa Cruz de la Cerosa y ya como eso que se ha creado ahí que lo han creado genios claramente artistas de primera fila seguramente pues musulmanes algunos de ellos y han trabajado para cristianos como pasaba en España siempre y enseguida en Santa Cruz de la Cerosa ya los leones no se sabe que es los pecadores de abajo se ha perdido ya la información y lo que pone en la descripción es entra aquí a beber el agua viva y déjate de beber vino peregrino claro que difícil es la comunicación siempre así lo fue en aquella época en unos pocos kilómetros ya el mensaje se ha perdido pero queda lo esencial luego dicen déjate de vinos y entra y arrepiéntete que es lo que al final lo que nos querían decir también en Jaga bueno al final de muchas formas la comunicación llega y llega para la gente como tiene que llegar hoy por exceso pues también llega yo lo que no creo es en que el final esté a punto de llegar ni lo estaba en el año 1000 la época de los grandes cataclismos que hacían cosas tan divertidas como esto de Santa Cruz pero que es una iglesia increíble si no habéis estado era un convento de monjas camuflado desde las camas en la torre y lo que parece que es un cimborrio era la sala capitular escondida todo estaba ahí camuflado cuando venían a saquear porque todavía el límite de la reconquista estaba cerquita destruían todo pero la monja estaba dentro en la iglesia de piedra y por tanto a ellas no les pasaba nada porque no se descubría la entrada secreta que permitía entrar a la parte de arriba eso es todo un complejo bueno me quedo con esto con esta pequeña idea del tema de la comunicación el tema de los logos porque no deja de ser Crismón Trinitario un logo que haya llenado todo el camino de Santiago como hoy los logos pues de Nike o de McDonald's nos llenan también las marquesinas nos llegan a través de Google a través de todo un logo que lleva una cierta cultura pero que no es menos europea que la que nos llega a través de Maquitos a través de Nike o sea que no hay que tampoco pensar que todo esto se va a perder ni mucho menos y para eso estamos para eso está la asociación Raíces de Europa y para eso estoy yo dando clases a los alumnos para hacer lo que decía Reverte que es que hay que pensar hay que pensar sobre lo que tenemos ese tesoro tan enorme que tenemos y saber verlo también en las cosas más banales que nos rodean espero que se haya entendido algo muchas gracias gracias Gracias.